Hola amigo, si estas viendo este video O le das a like o me vuelvo loco Música 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 Y RP, como estáis viendo nos encontramos Dentro de los Santos Custom Para enseñaros que Los vehículos que vamos a usar En este test de velocidad van a estar Completamente tuneados, vale Van a estar tuneados al máximo Con las piezas más caras que tengan Completamente tuneados al máximo Tanto este como el Adder, vale, que son los dos que vamos a Enfrentar en este primer test de Velocidad definitivo, y bueno chicos Como he dicho antes, cada vez que terminemos un test De velocidad, vamos a poner una Tabla, y en cada vídeo vamos a ir Aumentando esa información para Que tengáis una lista ordenada De los vehículos más rápidos De todo GTA V, y bueno Voy a explicaros un poquito como he hecho Este nuevo sistema para medir La velocidad de los coches, he creado Una carrera que es una línea Completamente recta, de más De un kilómetro, y lo que vamos a hacer Es comparar la velocidad De los dos coches, ahora lo veréis A continuación, es muy muy buen Sistema, porque está todo sincronizado Justo al mismo tiempo con el Programa de edición, así que nada chicos Ahora lo vais a ver porque es una de las Mejores maneras de saber Cual es el coche que más anda En GTA V, y es como digo Completamente exacto Así que nada chicos, una vez dicho esto ¡Comenzamos! Y bueno chicos, ya tenemos los coches Completamente sincronizados, vale Son dos carreras independientes Y luego como ya digo, las he sincronizado Fijaros en los números porque Salen exactamente igual Así que vamos allá, salimos con el turbo En los dos, y bueno vamos a ver En este primer punto, como estáis viendo Ha llegado antes el Progen T20, fijaros porque aquí Al Adder le falta todavía un poquito Para llegar al punto, y el T20 ya ha llegado, creo que esto No es ninguna novedad, que el T20 tenga más aceleración, así que Vamos allá chicos, vamos a ver la distancia Media, como estáis viendo en el vídeo Se puede apreciar que va En primera posición el Progen T20, va un poquito más rápido, fijaros Aquí en este punto, justo ha llegado El Progen T20, y el Adder todavía Si lo veis aquí a la derecha Le queda un poquito para llegar al Punto, así que en distancia media Sigue también ganando el Progen T20, y vamos a ver en larga distancia Os recuerdo que esto es una recta Muy larga, fijaros aquí acaba De entrar el Progen T20 En la meta, y el Adder le falta Todavía para llegar, por lo cual Tenemos un claro ganador El Progen T20, ahora vamos a ver los tiempos Que hemos hecho con cada coche Y los vamos a apuntar en una lista Para hacer, digamos, una comparación Exacta, para que lo toméis Como referencia a esta lista Ordenada del más rápido al más Lento, para que os sirva a la hora De compraros cualquier coche En GTA V, como he dicho antes Para esta prueba he cogido una recta Muy larga, no creo que en ninguna Carrera, podáis tener una recta Más larga que esta, porque creo que es De las más largas que he encontrado Así que espero que os valga Como referencia a la hora De compraros un vehículo Aquí estáis viendo la tabla comparativa Que iremos rellenando Tal y como vayamos haciendo Los demás test de velocidad Para ordenar de mayor a menor Los vehículos más rápidos De todo GTA V Así que nada chicos, espero que os haya gustado Este test de velocidad Que de momento lo encabeza El nuevo Proyente 20 El nuevo pepino de coche De la actualización Dinero sucio parte 2 Podéis dejarme aquí abajo En los comentarios Con quien queréis que lo compare O que coches queréis que compare Entre si Y bueno hasta aquí El primer test definitivo De velocidad Espero que os haya gustado Vamos a ver si somos capaces De conseguir la cantidad De 2000 likes Por este trabajo La verdad es que he tardado Muchísimo Más de lo que os podéis imaginar En hacer todo este vídeo Espero que valoréis mi trabajo Como siempre lo hacéis Con un gran like Compartiendo el vídeo Con vuestros amigos Y nada chicos Lo dicho Un saludo Y hasta la próxima Adiós Chau Chau